¡Hola a todos! Soy Brandy64, yo les traigo nuevos juguetes de Five Nights at Freddy's en donde, bueno, en esta serie mostramos las nuevos bootlegs de Five Nights at Freddy's que han salido o también mostramos figuras random. Así que, ¡comencemos! Aquí tenemos a Twisted Funtime Bunny, y bueno, si ustedes se preguntarán pero Brandy, yo no veo nada de Funtime, no es blanco ni nada por el estilo. Y bueno, pues ahorita ustedes van a ver por qué es Twisted Funtime Bunny pero antes vamos a ver su articulación. Bueno, pues Twisted Funtime Bunny puede mover sus brazos, también puede mover sus muñecas y bueno, pues viendo su tenaza, pues también puede mover su tenaza, algo que me gusta. Y pues claro, también puede mover la cabeza, puede también mover las orejas, también puede mover la cadera, ahí esperen, ahí está, puede mover la cadera y también puede mover sus patas. Y bueno, esta es la razón por la que yo digo que es Twisted Funtime Bunny porque se le separa la cara, esperen, ahí, esperen, déjense, la separo, ahí está. Por eso yo digo que es Twisted Funtime Bunny porque como pueden ver se le separa la cara y bueno, pues ya sabemos que a los Funtime se les separa la cara, por lo tanto yo creo que este es Twisted Funtime Bunny, solo que lo pintaron del Bunny original, bueno, el Twisted Bunny original. Y como pueden ver, pues ahí se puede ver su endoesqueleto. Bueno, ahora dejen, le vuelvo a poner la cara, se lo esperen. Ahí está. Ah, y también pues como pueden ver tiene acá un hueso, bueno, sus huesos o endoesqueleto, no estoy seguro, pero es endoesqueleto. Y bueno, pues este, vamos a girar a Twisted Funtime Bunny para que lo puedan ver completo. Ah, y también brilla. Ah, ahí, esperen. Ah, creo que, ah, cierto. Olvidé de que la luz de este Twisted Funtime Bunny me la dieron defectuosa, así que no brilla. Pero imaginemos que esté brillando. Ahora sí, continuando, aquí se ve desde arriba y aquí se ve desde abajo. Pasemos con el siguiente. El siguiente también es Twisted Funtime Bunny, solo que de un color más claro, como si fuera, no sé, Toy Bunny. Y bueno, pues tiene la misma articulación, puede mover los brazos, también puede mover las muñecas, ahí, esperen. Y pues claro, también puede mover su tenaza de color blanca o gris. También puede mover la cabeza, ahí, esperen. También puede mover las orejas, su cadera. Y bueno, pues también podemos quitarle su moño. Ahí déjense lo vuelvo a poner. Ah, bueno, aquí se ve más con detalle su endoesqueleto. Y así, déjense lo vuelvo a poner. También puede mover sus patas. Ahora sí, le vamos a separar su cara. Esperen. Aquí está su endoesqueleto. Que también, hablando aquí, tiene como una especie de, no sé, tal vez esto sea piel o algo. No estoy muy seguro. Y aquí también tiene docenas de dientes. A ver, déjenme, le vuelvo a reponer la cara. Bueno, se la vuelvo a juntar. Ahí está. Y bueno, pues este, este Twisted Bunny sí brilla. Ahí esperen, déjenla cómoda, la luz. Miren. Ahí está. Y bueno, pues ahora lo que voy a hacer es ir a este Twisted Fonsight Bunny para que lo puedan ver con más detalle. Y bueno, aquí se ve desde arriba. Y aquí se ve desde abajo. Pasemos con el siguiente. Y bueno, pues la siguiente figura sería Twisted Orville Elephant. Y bueno, pues esta figura ya la habíamos visto en un video. Y bueno, pues como lo había dicho, este Twisted Orville se basa en un edit de Orville Elephant. Y bueno, pues el edit original lo voy a dejar en la descripción para que lo puedan ver como es original. Bueno, ¿en qué fanart se basa más bien? Y bueno, ¿qué puede hacer Twisted Orville? Bueno, Twisted Orville puede mover sus brazos. También puede mover sus muñecas. También puede mover la cadera. Ay. Ay, no, eso todavía no lo vemos. También puede mover la cabeza. También se puede quitar el gorro. Bueno, el sombrero. Pero yo le voy a dejar el sombrero porque realmente me costó demasiado trabajo ponerle ese sombrero. Así que así se lo dejo. Y bueno, pues también puede mover sus patas. Y bueno, pues también puede separar acá. Solo acá. Esperen. Como pueden ver, o sea, puede separar esta parte de abajo. Y también pues tiene como esto, como su flor o moño. Bueno, sí, su flor. Solo que esta vez es Twisted y hasta tiene dientes. Y también podemos quitarle la máscara. Ahí esperen. Que se le caiga el endosqueleto. Déjenselo, pongo rápido. Ahí está. Acá está el endosqueleto del Twisted Orville. Y también tiene cuernos. Déjense lo vuelvo a poner para que esté todo listo. Ahí, esperen. Espérense. ¡Ah! Es que esta figura me costó demasiado trabajo ponerle la máscara. Porque, bueno, algunas figuras me las dan con un diseño algo diferente o con algún defecto. Ahí está. Ahora sí. Y también podemos ver su endosqueleto desde acá. Ahora sí. Y brilla también. Y bueno, pues como en el edit original incluye su varita mágica. Que en esta ocasión es como una varita satánica. Porque hasta tiene un cráneo. Y pues claro, también se lo podemos poner. Ahí, esperen. Y bueno, pues acá ya estaría este. Acá ya estaría Twisted Orville. Ahora sí, pasemos con el siguiente. Pero antes, sin mostrar la figura del Orville completo. Bueno, de Twisted Orville. Para que lo puedan ver con más detalle. Aquí se ve desde arriba. Y aquí se ve desde abajo. Ahora sí, vamos con el siguiente. Y bueno, pues la siguiente figura sería Twisted Network. De Pizzeria Simulator también. Y bueno, pues este. ¿Qué puede hacer Twisted Network? Bueno, pues puede mover sus brazos. También puede mover su cadera. Ay, ay, porque me pico. La cabeza. La boca. Bueno, si es que lo notan. Puede mover la boca. Y también le podemos quitar su micrófono. Que aquí estaría. Ah, esperen. Dejen. Se lo vuelvo a poner. Y bueno, pues este. Tiene detalles. Como por ejemplo sus dientes. Su corbata rota. Aún así. No sé si este Twisted Network. Se basa en un fanart. O en un edit. Pero si lo llego a encontrar. Pues lo pondré en la descripción. O si tú ya sabes. Por favor. Dímelo en los comentarios. Y bueno, pues también le podemos quitar la máscara de Twisted Network. Y se puede ver su endosqueleto. Y bueno, pues se lo voy a volver a poner. También se puede quitar su sombrero. Por cierto, algo curioso del sombrero. Es que miren. Déjenme enfoco la cámara para que vean. Miren. O sea, si se fijan en el sombrero. Este sería el sombrero. Y acá estaría el resorte. O sea, técnicamente así tendría que ir. Y lo pusieron al revés. Porque la figura de Network. Tendría que ir así. Para que se parezca más a Network. Pero en vez de eso. La pusieron al revés. Bueno, eso es algo curioso. Ahora sí. Déjenme enfoco donde estaba antes. Ahí está. Y bueno, pues también puede brillar. Ahora voy a girar la figura de Twisted Network. Para que lo puedan ver con más detalle. Aquí se ve desde arriba. Y aquí se ve desde abajo. Pasemos con el siguiente. El siguiente sería. Twisted Balloon Boy. O Scrap Balloon Boy. No estoy muy seguro. Pero yo le veo más cara de Twisted Balloon Boy. Y bueno, pues este. ¿Qué puede hacer Twisted Balloon Boy? Bueno, puede mover sus brazos. También puede mover la muñeca. Y aquí tiene como su sierra. No estoy seguro. Sí, creo que es una sierra. Y también puede mover la cadera. Ahí está. Puede mover la cadera. Y también puede mover sus pies. Bueno, sus zapatos. Y pues claro, también puede mover la hélice. Y bueno, pues también podemos separarle la cara. Porque bueno, con esto no sé si esto sea un scrap. O no sé, Fontaine Balloon Boy. No estoy muy seguro. Pero creo que también es Twisted por los cuernos que tiene. Y aquí se puede ver su endoesqueleto. A ver, déjense lo vuelvo a poner. Ahí está. También puede mover la cabeza. Y pues claro, también brilla. Por cierto, estos eran los accesorios que incluía. Incluía un hacha. Un cuchillo. También no sé qué es esto exactamente. Pero pues debe ser un cuchillo. Es que no sé qué es esto. Y pues por alguna razón incluía un peluche de Freddy. Que tiene como un ombligo. Que es un hoyo. Y no sé en dónde se pondría. O sea, no sé en dónde estos accesorios van. Porque ni la mano tiene la forma de este... Para sostener alguno de estos accesorios. Y el peluche de Freddy no sé cómo iría. Yo creo que tendría que abrir la sierra. Y ponerlo así. Bueno, no estoy nada seguro cómo tendría que ir. Y bueno, pues ahora vamos a ver a este Twisted Balloon Boy. De mejor manera. Voy a girarlo por eso. Y bueno, aquí se ve desde arriba. Y aquí se ve desde abajo. Que también, bueno, aquí cambia. Ahora pasemos con el siguiente. Solo esperen. También quito los accesorios. Ah, y acá está el peluche de Freddy. Que tiene como aquí una X. Y bueno, pues el siguiente también sería Twisted Balloon Boy. Solo que esta vez es de otro color. Del color morado. Como el Nightmare Balloon Boy. O no sé si este sea Twisted Nightmare Balloon Boy. Ahora sí, a diferencia del otro. Este Twisted Balloon Boy tiene un brazo en vez de una sierra. Por lo tanto puede sostener cosas. Porque aquí sí tiene un palo. No, no sé. Creo que uno se supone que es Twisted Balloon Boy. Y la otra supongo que podría ser Twisted JJ. Aunque bueno, no estoy muy seguro de eso. Pero no sé. ¿Qué puede hacer este Twisted Balloon Boy? Pues técnicamente lo mismo que la figura anterior. Solo que a diferencia de tener una sierra. Pues tiene otra mano. Dejen girar la otra mano. Bueno, también pues puede mover la cadera. También puede mover las patas. Y bueno, pues también puede mover la cabeza. La hélice. Y pues claro, al igual que el otro Twisted Balloon Boy. Podemos separarle su cara y se puede ver su endoesqueleto. Ahora dejen, se la vuelvo a reponer. Esperen. Ahí está. Y bueno, pues en esta ocasión. Este Twisted Balloon Boy incluía estos accesorios. Que bueno, incluía los mismos accesorios. Que es esta cosa que no sé qué es. Un cuchillo y el hacha. Pero a diferencia del otro. Este incluye la cabeza de un Balloon Boy. Que está toda destruida. Y bueno, pues acá tiene un hoyo. Si no me equivoco. Creo que así la tendría que llevar. A ver. Esperen. Bien. Así. Así tendría que llevarla. O así. Como si lo hubiera arrancado la cabeza Balloon Boy. Como si lo hubiera, no sé. Como destrozado. O ya lo hubiera matado. Sí, creo que podría ser de esta manera. Y bueno, pues también este Twisted Balloon Boy puede brillar. Y ahora veremos la figura de este Twisted Balloon Boy. Solo dejen. Quito la cabeza. Ahí está. Y ahora vamos a ver a este Twisted Balloon Boy con mejor detalle. Ah, y también tiene sus cuernitos. Pasemos con los siguientes. A ver. Esperen. Dejen también quito los accesorios. Para que no estorben. Y bueno, pues vamos a ver esta siguiente colección. El primero es Freddy Fazbear. Y bueno, se preguntarán. Sí, esta figura ya la he mostrado. Pero es un poco diferente pues a la anterior figura de Freddy. Que ya había mostrado con anterioridad. Y bueno, pues ahorita les muestro qué es. Bueno, en primera pues puede mover la boca. También puede mover los brazos. Puede mover las muñecas. Puede mover ambos brazos y ambas muñecas. También puede mover su cadera. Puede mover sus patas. Y bueno, pues también como pueden ver. Puede mover la boca. Y bueno, a diferencia del otro Freddy. Freddy, este es del sombrero y el palito. En vez de solo el sombrero y que se caiga. Porque bueno, aquí tiene un palito. Déjense lo pongo. Y bueno, pues también le podemos quitar su micrófono. Solo se lo pongo ahí. Y bueno, pues a diferencia del otro Freddy. Le podemos quitar su panza. Y ahí se puede ver su endosqueleto todo complejo. Como, no sé. Podría ser como el de Help Wanted. Que el endosqueleto de cuando reparamos a Freddy. Está como medio raro. Y bueno, pues este también puede brillar. Ay, bueno, si es que lo notan. Ah, claro. También podemos quitarle su máscara. Y se puede ver el endosqueleto. Que bueno, está menos detallado que el anterior Freddy. Bueno, la otra figura. La original en la que se basa esta figura. Y pues claro, le podemos quitar los ojos. Esperen, se lo vuelvo a poner. Porque también se puede quitar el otro. Y bueno, pues ustedes se preguntarán. ¿Por qué este Freddy tiene como accesorio a Bon Bon? Y bueno, pues sé que Bon Bon es de Fonsai Freddy. Pero por alguna razón. Esta figura podemos hacer una especie de combinación de Fonsai Freddy. Así. Esperen. Ay Dios. Cuesta demasiado trabajo. Pero más o menos lo intenté. Miren, como pueden ver. Podemos hacer una combinación rara de Freddy y Fonsai Freddy. Miren, si la figura fuera de los colores de Fonsai Freddy. Pues sería un Fonsai Freddy ya todo extraño. Que ya existen figuras de Fonsai Freddy. Pero bueno, no sé. Quisieron hacer esto con esta figura. Y bueno, pues aquí está Bon Bon. Ahora déjenle vuelvo a poner su mano con micrófono. Que me va a costar trabajo. Ah, esperen. Ahí está. Ya. Ya, ya, ya está. Y bueno, pues ahora vamos a girar a este Freddy. Para que lo puedan ver con más detalle. Aquí se ve desde arriba. Y aquí se ve desde abajo. Ah, y por cierto. El color de su pajarita está incorrecto. Porque debería de ser de color negro. Ahora pasemos con el siguiente. El siguiente es Bonnie. Y bueno, pues lo mismo que Freddy. Esta figura es menos detallada. O sea, menos. Como. O sea, meh. Le quitaron algunas cosas. Y también por alguna razón a este Bonnie le pusieron cachetes de toy. Cuando no debería de tenerlo. Si es que es el Bonnie original. Y bueno, pues le podemos quitar su guitarra. Que en vez de que la sostenga en las manos. Pues ya tiene un hoy aquí en su panza. Que le podemos poner la guitarra. Que bueno, es más fácil. Es como algunas figuras de Bonnie. Que ya existen así. Bueno, pues puede mover sus brazos. También puede mover las muñecas. A ver, déjense las muevo. Para que la puedan ver. Ahora déjense el regreso. También puede mover la cadera. Puede mover la cabeza. Puede mover la boca. Puede mover las orejas. Y bueno, pues también le podemos quitar su estómago. Y se puede ver un endosqueleto ahí todo complejo. Como el de Freddy. Y bueno, pues también podemos quitarle su máscara. Ahí esperen. Y bueno, pues en la otra figura de Bonnie. O sea, cuando le quitábamos la máscara. Se podía ver toda la parte como si fuera Wittered Bonnie. Solo que aquí ya no es Wittered Bonnie. Sino son unos cables ahí todos simples. Y pues claro, también le podemos quitar sus ojos. Para que, bueno, pareciera más a Wittered Bonnie. Aunque aquí ya no parece Wittered Bonnie. Bueno, déjense lo pongo acá de nuevo. Ahí esperen. Ahí está. Ahí está, Bonnie. Y pues claro, también brilla. Pero pues a esta figura no me la dieron con luz. Así que también imagínense que esta figura brilla. Y bueno, pues también voy a poner la guitarra. Para que ahora puedan ver la figura de este Bonnie completo. Bueno, déjenlo, giro. Y ahí está. Ahí, que la panza se le cae. Bueno, pasemos con el siguiente. Bueno, la siguiente. La siguiente es chica. Y bueno, esta figura ya también la había mostrado con anterioridad. Solo que esta vez me la encontré con mejores colores. Porque la anterior era una chica transparente. Y tenía pues su pelo naranja. O sea, tenía muchos colores incorrectos. Y esta ya está mejor pintada. Y ya se parece más a la chica original. Y bueno, pues ¿qué puede hacer chica? Bueno, pues puede mover sus brazos. También puede mover sus muñecas. Déjense las muevo. También puede mover la cabeza. También puede mover la cadera. Y bueno, no puedo moverle las patas. Porque están como pegadas por la pintura. No estoy nada seguro. Pero mejor se las dejo porque no la vaya a romper. Y pues claro, también le podemos quitar su estómago. Y bueno, se puede ver como órganos vitales. Yo creo que de la niña, bueno, la niña fantasma que posee a chica. O que está dentro de chica. Y pues claro, también le podemos quitar la máscara. Esperen. Y se puede ver ahí un endoesqueleto todo extraño. Ahora déjense, lo vuelvo a poner. Y bueno, pues también esta figura de chica brilla. Que tampoco no incluye un cupcake. Bueno, ahora voy a girar a esta chica para que la puedan ver con más detalle. Aquí se ve desde arriba y aquí se ve desde abajo. Ahora sí, pasemos con el siguiente. El siguiente es Golden Freddy. Que bueno, pues también es la misma figura de Freddy que había mostrado hace unos momentos. Solo que pues es Golden Freddy. Y bueno, pues puede mover sus brazos. También puede mover las muñecas. También puede mover la cabeza. Puede mover la cadera. Puede mover las patas. Puede mover la boca. Y pues claro, también le podemos quitar el sombrero. Déjense lo vuelvo a poner. Y bueno, pues también podemos quitarle su máscara. Y se puede ver el endoesqueleto. Le podemos, ahí esperen. Y bueno, pues también podemos quitarle sus ojos. Ahí déjense lo vuelvo a poner. Aquí rapidito. Ah, esperen. Ahí está, ya se puse su máscara. Y también podemos quitarle la panza. Y se puede ver un endoesqueleto todo complejo. O quizás, si tenemos imaginación, podría ser el endoesqueleto Springlock. Y bueno, pues al igual que el Freddy anterior, este incluye un accesorio que sería un bombón. Que bueno, en este caso me lo dieron un bombón de color negro. Que bueno, pues podría ser Shadow Bombón. Porque bueno, ya sabemos. A ver, ahora se lo voy a poner. Y bueno, pues aquí estaría este Golden Freddy con Shadow Bombón. Ahí todo extraño. Bueno, ahora déjenme, vuelvo a poner este su, bueno, su mano original. Esperen. Que cuesta trabajo. No es nada fácil. Porque bueno, el plástico ya saben que es algo difícil de poner. Ahí está. Ya está, todo listo. Y bueno, pues también este Golden Freddy brilla. Ahora, pues voy a girar a este Golden Freddy para que lo puedan ver con más detalle. Y bueno, pues los botones deberían de ser de color, este, negro. Ahora sí, pasemos con el siguiente. Y bueno, pues el siguiente sería, este, ahí esperen. Ahí está. El siguiente sería Toy Bonnie. Y bueno, pues este, es un Bonnie, solo que con los colores de Toy Bonnie. Aunque debieron hacer mejor un molde, una cara que pareciera más a la de Toy Bonnie. Y bueno, pues también incluye la guitarra, el mismo, este, ombligo, el hoyo para la guitarra. Y también puede mover sus brazos. También puede mover, este, sus muñecas. Puede también mover la cadera. Puede también mover las patas. También puede mover la boca. Que por cierto, y como que acá atrás, esta figura de Toy Bonnie que compré tiene como un pegamento. Y no la podía mover muy bien. También puede mover la cabeza. Las orejas. Y también le podemos quitar su panza con el endoesqueleto ahí todo raro. Y también le podemos quitar la máscara. Que aquí estaría Withered Toy Bonnie. Bueno, más bien este endoesqueleto raro de Toy Bonnie. Esperen, déjense lo vuelvo a poner. Ahí está. Y también déjenle vuelvo a poner la guitarra. Y bueno, pues también, este, brilla. Y bueno, pues ahora voy a girar esta figura de Toy Bonnie para que lo puedan ver con más detalle. Bueno, aquí se ve desde arriba. Y aquí se ve desde abajo. Pasemos con la siguiente colección. Y bueno, esta es una colección de Funko Pops. Solo que versión bootleg mexicano de Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator. Así que vamos a verlos. Aquí tenemos a Happy Frog. A ver, esperen, déjenle enfoque a la cámara. Ahí está. Y bueno, pues Happy. Mira, a diferencia de los Funko Pops, pues solo estos podían mover la cabeza. Pero al parecer aquí les dieron más articulación. Porque pueden mover los brazos. Y también pueden mover la cadera. Algo que agradezco. Ya que solo los Funko Pops tienen articulación en la cabeza. Y a estos les dieron más articulación. Cosa que pues agradezco. Y pues claro, brilla también. Ahora pues voy a girar a Happy Frog para que la puedan ver con más detalle a ella. Aquí se ve desde arriba. Y aquí se ve desde abajo. Pasemos con el siguiente. El siguiente es Mr. Hippo. También de los Mediocre Melodies. Y bueno, pues puede mover la cabeza. También puede mover sus brazos. También puede mover la cadera. También puede mover las orejas. Y le podemos quitar el sombrero. Ahí está. Déjense, lo vuelvo a poner. Ahí está. Y también brilla. Ahora voy a girar la figura de Mr. Hippo. Para que lo puedan ver con más detalle. Aquí se ve desde arriba. Y aquí se ve desde abajo. Pasemos con el siguiente. El siguiente sería Pig Patch. También de los Mediocre Melodies. Y bueno, pues Pig Patch. También puede mover la cabeza. Puede mover sus brazos. Y bueno, ya viene con el banjo incrustado. Así que no se lo podemos quitar. Así que también puede mover su brazo con el banjo. Ah, y bueno, pues a diferencia, este puede mover la muñeca con el banjo incrustado. Cosa que me parece raro, pero está bien. También puede mover la cadera. Y también pues tiene su cola. Y también brilla. Ahora voy a girar este Pig Patch. Para que lo puedan ver con más detalle. Aquí se ve desde arriba. Y aquí se ve desde abajo. Pasemos con el último de esta colección. Y bueno, pues el último sería Orville Elephant. Y bueno, pues puede mover la cabeza. Puede mover los brazos. También puede mover la cadera. Y también le podemos quitar su sombrero. Esperen. Ahí está. Déjense lo vuelvo a poner. Ahí está. Y bueno, pues también Orville brilla. Ahora pues vamos a mover a Orville para que lo puedan ver con detalle. Aquí se ve desde arriba. Y aquí se ve desde abajo. Ahora pasamos con una figura que bueno, ya salió hace mucho tiempo. Pero que jamás lo había mostrado en mis videos. Y bueno, pues es esta figura de Nightmare Foxy. Y bueno, pues puede mover sus brazos. También pues puede mover la cabeza. La cadera. Y bueno, pues también puede mover sus patas. Y le podemos quitar el estómago para ver su endosqueleto ahí todo extraño. Déjense lo vuelvo a poner. Y pues ya, es lo que puede hacer. Y bueno, pues voy a girar este Nightmare Foxy para que lo puedan ver con detalle. Aquí se ve desde arriba. Y aquí se ve desde abajo. Pasemos con una maqueta. Y bueno, pues vamos con una maqueta de los Mediocre Melodies. Bueno, Twisted Mediocre Melodies. Aquí tenemos a Twisted Happy Frog. Y bueno, pues como pueden ver, tiene una mano destruida. Aunque aquí no le pintaron los cables. Y bueno, pues Twisted Happy Frog puede mover su cabeza. Puede mover sus brazos. Y pues ya, es lo único que puede hacer. Bueno, pues ahora voy a girar a Twisted Happy Frog para que la puedan ver con más detalle. Aquí se ve desde arriba. Y aquí se ve desde abajo. El siguiente sería Twisted Mr. Hippo. Y bueno, pues también puede mover sus brazos. También puede mover la cabeza. Y bueno, pues está destruido. De acá, por ejemplo. Y hasta tiene su pata de endoesqueleto. Que tampoco no se la pintaron. Bueno, esta parte. Ahora pues voy a girar a Twisted Mr. Hippo. Para que lo puedan ver con más detalle. Y bueno, aquí se ve desde arriba. Y aquí se ve desde abajo. Pasemos con el siguiente. El siguiente sería Twisted Network. Que bueno, pues también tiene detalles. Por ejemplo, aquí no le pintaron sus patas de endoesqueleto. Y como pueden ver, son de endoesqueleto. Y bueno, pues ¿qué puede hacer este Twisted Network? Bueno, puede mover la cabeza. Puede también mover los brazos. Y pues ya es lo que puede hacer. Ahora voy a girar a Twisted Network. Para que lo puedan ver con más detalle. Aquí se ve desde arriba. Y aquí se ve desde abajo. Pasemos con el siguiente. El siguiente sería Twisted Pig Patch. Que bueno, pues al parecer sus dientes se hicieron más filosos. Y también tiene picos. Aquí hay parte del fondoesqueleto. Y aquí también. Bueno, pues Twisted Pig Patch puede mover sus brazos. Y también puede mover la cabeza. Y bueno, pues ahora voy a girar a Twisted Pig Patch. Que bueno, aquí está su cola. Para que lo puedan ver con más detalle. Ah, y también sus ojos son de diferentes colores. Acá está de azul. Y acá está de verde. Aquí se ve desde arriba. Y aquí se ve desde abajo. Pasemos con el último. Y bueno, pues el último animatrónico de esta maqueta. Es Orville Elephant. Y bueno, pues puede mover sus brazos. Y también puede mover su cabeza. Y ya es lo único que puede hacer. Y ahora voy a girar este Twisted Orville. Para que lo puedan ver con más detalle. Aquí se ve desde arriba. Y aquí se ve desde abajo. Y bueno, pues vamos con una maqueta de Funko Pops. De Five Nights at Freddy's. Así que vamos a verlos. Aquí tenemos a Balloon Boy. Ahí está. Esperen, dejen que en la cámara. Ahí está. Y bueno, pues puede mover la cabeza. También puede mover los brazos. Y también le podemos quitar su gorra. Y también se puede mover la hélice. Bueno, déjense lo vuelvo a poner. Que por cierto, pues al parecer Balloon Boy está calvo. Y bueno, pues voy a girar este Balloon Boy para que lo puedan ver con más detalle. Aquí se ve desde arriba. Y aquí se ve desde abajo. Pasemos con el siguiente. El siguiente sería Marionette. Y bueno, pues este Marionette puede mover sus brazos. Y también puede mover la cabeza. Y bueno, pues ahora voy a girar a Marionette para que lo puedan ver con más detalle. Aquí se ve desde arriba. Y aquí se ve desde abajo. Pasemos con el siguiente. El siguiente sería Springtrap. Y bueno, pues este Springtrap puede mover sus brazos. Y también puede mover su cabeza. Y ahora pues voy a girar Springtrap para que lo puedan ver con más detalle. Aquí se ve desde arriba. Y aquí se ve desde abajo. Pasemos con el último de esta maqueta. Y bueno, pues la última figura sería Twisted Lefty. Y bueno, pues este Twisted Lefty puede mover la cabeza. Ahí esperen. Ahí está. También puede mover sus brazos. Ahí esperen. Y también le podemos quitar su gorro. A ver, pendejense, lo vuelvo a poner. Ahí está. Y bueno, pues este Twisted Lefty puede brillar. Y bueno, pues ahora vamos a girar a este Twisted Lefty para que lo puedan ver con más detalle. Aquí se ve desde arriba y aquí se ve desde abajo. Ahora pasemos con la última figura. Bueno, esta última figura no es... Bueno, viene de una maqueta, pero no viene de una maqueta de Fines at Freddy's. Sí, es un personaje... No es un personaje... Ah, ¿cómo es? Perdón que me trabe mucho. Sí, es un animatrónico, pero es de otro videojuego. Y es Nightmare Sonic. Y bueno, pues este Nightmare Sonic viene en una maqueta de Funko Pops de Sonic. O sea, no viene en una maqueta de Sonic versión Fines at Freddy's, sino viene con otros diferentes Sonics. Solo que pues este viene... Incluye un Sonic animatrónico, que bueno, es Nightmare. Y bueno, pues aquí tenemos a Nightmare Sonic. Que por cierto, yo le repinté gran parte de su cuerpo. Porque bueno, originalmente no tenía esta parte blanca pintada. Tampoco las partes de endoesqueleto no estaban pintadas. Los cables de acá no estaban pintados. O sea, todo esto yo se lo pinté para que quedara mejor. Solo me faltó pintarle los guantes blancos para que ya se pareciera más a Sonic. Y bueno, ¿qué puede ser Nightmare Sonic? Bueno, pues puede mover sus brazos. Y también puede mover la cabeza. Y le podemos quitar la máscara. Y ahí se puede ver el endoesqueleto de Sonic, que está ahí todo raro. Déjenle volver a poner la máscara. Y bueno, pues aquí está Nightmare Sonic. Ahora voy a girar la figura de Nightmare Sonic para que lo puedan ver con más detalle. Y ahí está. Y bueno, esos fueron todos los juguetes de Five Nights at Freddy's que han salido hasta el momento. No se preocupen, cuando salgan más siempre voy a estar listo para hacer otra parte más o un video más. Bueno, eso ha sido todo chicos y chicas. Así que, ¡adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!